Hola, ¿qué tal mis artistas? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidas y bienvenidos. 11 minutos tarde. Vamos a ver quién anda por aquí. ¿Quién se acuerda que hoy teníamos una cita? Hola, Teresa Girón, bienvenida. Catalina Ávila, bienvenida. María del Rocío Godínez, hola, bienvenida. Gabriela Rosas, buenas noches a todos mis amores. Bienvenidas. Saben que estoy bien contenta, por eso en esta ocasión quise grabar frente a ustedes que me estén viendo para agradecerles, mis amores, de frente. Es que se miren ahí los mensajes. Es que se miren ahí los mensajes. Es que se miren ahí los mensajes. Vamos a bajar el volumen al teléfono. Por favor, cuando vayan entrando, denle me gusta al video, ya saben, ya no tengo que pedírselos. Ustedes ya saben, ¿verdad? Buenas noches a todas, bienvenidas. Bienvenidas, veo que ya hay bastantes hermosas artistas y artistas y artistos. Espero que se encuentren muy bien, mis amores. Buenas noches, bienvenidos a todos. Una vez más, quiero agradecer infinitamente a todos ustedes. Déjenme medio, me peino estos cabellos que tengo medio rebeldes. Una vez más, quiero agradecer a todos los que estuvieron conmigo apoyándome en el duelo de maestros de Roel Comercializadora. Muchas, muchas gracias. Y a todas las compañeras y compañeros que no pudieron estar presente, no se preocupen, mis amores. De todas formas, yo sé que ustedes estuvieron conmigo mentalmente y de corazón ahí. Así que no se preocupen si no pudieron estar. Al contrario, me siento muy agradecida por todas las personas que sí pudieron estar presentes. Gracias a Dios, mis amores, y a ustedes, logramos ganar. Ganamos el hermoso duelo. Estoy feliz por haber ganado. Y también estoy feliz porque, pues siempre conté con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Vean, ahí ya dice que aquí su servidor acaba de ganar. Entonces, ganamos el duelo de maestras de Roel. Soy la afortunada campeona del duelo de maestras. Quiero agradecer a todas, a todas las personas, a toda la familia que me estuvo apoyando en el duelo. De corazón, de corazón, se los agradezco. Y a las que no estuvieron, también les agradezco de todas formas. Yo sé que si ustedes hubieran podido, hubieran estado ahí. Pero muchas veces, por diversas cosas, no pueden estar presentes, ¿verdad? Entonces, quiero agradecer infinitamente a todas las que han comentado también en esa publicación que hizo Roel Comercializadora. En donde dicen que fui ganadora. Y, pues a todas las personas que no querían que fuera ganadora, pues también. Mi más grande abrazo. Mi más grande amor para todas. Y todos los que comentaron. La verdad es que todos ustedes se comportaron a la altura siempre, como les dije, ¿no? Siempre va a haber diferencias en la forma de pensar de cada uno. Pero ustedes se portaron muy bien. Estuvieron ahí apoyándome y no ofendieron a nadie. Y de eso se trataba. De estar en convivencia, de pasarnoslas bonito. Y de ganar si se podía y si no se podía, pues ni modo, ¿verdad? Pero como les vuelvo a decir, ganamos. Entonces, vamos a continuar trabajando, mis amores. Entonces, muchas gracias nuevamente por estar apoyándome ahí. Y por darme su voto. Entonces, quedamos que si ganábamos, pues íbamos a seguir pintando, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a seguir trabajando en la Frida. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si continuamos trabajando en nuestra hermosa Frida? Ya vamos avanzando bastante. Quedamos que hoy vamos a pintar el lorito. El lorito o el cotorrito. Y, pues nada, mis amores. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Y de todo corazón siempre voy a agradecer todo lo que han hecho por mí. Me siento muy contenta de haber logrado un paso más en la vida. Aunque, pues, para muchos igual, ¿no? A lo mejor dirán, ay, nada más ganó el duelo. Yo siempre voy a hacer la misma. Siempre se los he dicho. Ganando o no el duelo, yo siempre voy a hacer la misma, mis amores. Entonces, mis artistas, vamos a trabajar. Vi comentarios, por ejemplo, como que los trabajos no estaban tan terminados, tan bonitos y cosas así. Pero ya saben ustedes que nosotros ahí tenemos cinco minutos para trabajar. Entonces, aquí en el canal es donde le vamos a poner todo el empeño para seguir trabajando, ¿ok? Por favor, mis artistas, ayúdenme a compartir el video y denle me gusta si pueden. Muchas gracias. Besitos para todas. Vamos a seguir trabajando. Permítanme. Déjenme acomodarlos aquí. Muy bien. Ahí tenemos la imagen que vamos a trabajar. Ya saben que aquí en el set de grabación tenemos todo listo ya para ustedes. Pues hoy nos toca, mis amores, pintar el periquito. Vamos a comenzar pintando el periquito hermoso, lindo, mi amor. Vamos a empezar con su pico. ¿Qué les parece? ¿Ya están todos listos y preparados? ¿Para estar en esta clase con la campeona? ¿Ya están todos listos y preparados? ¿Qué tal se siente ser parte de la familia de los ricos campeones? Se siente padrísimo, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a usar, mis amores, el color amarillo oro 505. Ahora somos ricos y somos campeones, mis amores. Así que a festejar, a darle duro al pincel. Vamos a usar el color amarillo oro, ¿eh? Vamos a usar el color amarillo oro y con él vamos a pintar toda la base del piquito. Ya saben, ustedes pueden trabajar con los pinceles que tengan. Gracias, mis amores. Es que hoy sí me bañé, por eso me puse una blusa típica. En esta parte de aquí, yo quiero venir pintando todo el piquito. Saben, yo soy fanática de la ropa confeccionada a mano, de la ropa artesanal. Me encanta la ropa artesanal, elaborada por manos mexicanas. Ya sean bordadas a máquina, ya sean bordadas a mano, pintadas. A mí me encanta. Si ustedes tienen la oportunidad de comprarle a un artesano, mis amores, háganlo. Háganlo. ¿Hay blusas en el mercado? Claro que sí, hay blusas muy bonitas de diferentes marcas. Pero no hay nada más hermoso como la ropa que se confecciona día con día, con amor. La que hacen esas hermosas manos artesanas, ¿verdad? Vamos a usar, mis amores, el color naranja y también vamos a usar una pizca del color cerámica. Vamos a ver cómo han estado. ¿Qué tal se la pasaron de ayer a hoy sin mí? Vamos a usar el color naranja 517. Aquí está. Poquita cantidad. Producción. ¿Me puede regalar un vaso de agua, por favor? Vamos a hablarle a la producción porque hoy está aquí todo el equipo de grabación de los ricos. En esta parte de aquí vamos a usar el color naranja. Ya vieron, también aquí. Poquita cantidad también en esta parte de aquí. Y vamos hacia este lado. Hoy estuvo todo el equipo de grabación aquí, mis amores. Muchas gracias. Bueno, por favor, mis artistas, denle me gusta al video. En esta parte de aquí, yo quiero ir colocando el color naranja. Y vean, aquí no llego a la orillita con él. Simplemente en la parte de en medio hago como esta manchita triangular, ¿ok? En esta parte de aquí también quiero aplicar el naranja y vengo hacia este lado. ¿Qué tal? Se ve bien bonito ese pico. Hasta dan ganas de darle un beso en ese picote. Mis amores, denle me gusta al video. Y si pueden, por favor, compártanlo. Vamos a emparejar el marcador. Hay 92 me gustas. Un saludo para Gretel Guerrero. Vamos a usar una pizca del color cerámica. Buenas noches, Adriana Cruz. Gracias. El cerámica es el número 506. Vamos a usar solamente poquita cantidad. Vean, casi nada de cerámica. En esta parte de aquí yo quiero emplear una sombra intensa, ¿ok? Hola, Silvia Ladí. Buenas noches. A ver, quiero que me digan, ¿quién estuvo en el duelo de maestros? ¿Quién estuvo en el duelo de maestros presente al pie del cañón? Muy pronto vamos a hacer una blusa. Vamos a esperar a que sea la época en que nosotros podemos presumir esa blusa. Ya se acerca esa época. Por lo regular, las blusas de manta, bueno, a mí me gusta usarlas en toda ocasión. Pero, por lo regular, siempre en los meses de septiembre es cuando más se lucen, ¿verdad? Muchas estuvieron. Muy bien. ¡Wow! Estuvieron demasiadas. Vamos a usar ahora el color blanco. ¿Les parece? Poquita cantidad. Poquita cantidad de blanco. En esta parte de aquí. Quiero colocarlos con blanco. ¿Y qué pensaron? La Connie Rico ya se fue a festejar y ni siquiera llegó. Pues se equivocaron. Ya vieron que la Connie Rico siempre que está bien, cumple con su palabra y aquí estamos. Quedamos que ganáramos o perdiéramos y vamos a festejar. ¿Saben que cuando yo decidí participar nunca fue mi intención ganar, mis amores? Entonces, al contrario, quería perder el primer dolo para que ya no siguiera participando. Pero después me empezó a gustar esto de estar participando y dije, vamos a ganar. Primeramente Dios, vamos a ganar. Que sea lo que Dios diga. Y lo que mis artistas digan, ¿verdad? Muchas gracias, Corina. En esta parte de aquí vamos a usar blanco para dar uso. Ya ustedes querían ganarse el paquetito ese que rifaron en Roel, mis amores. Te lo querían ganar. Estaba bien padre, ¿verdad? Pero pues no llegamos a la meta que habían propuesto. En esta parte de aquí ya vieron que tiene como una rayita. Bueno, pues ahí vamos a colocar cerámica, mis amores. Vamos a usar una pizca de cerámica en esta parte de aquí. Poquita cantidad. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar el periquito? Yo creo que hoy nos vamos a enfocar en él. Él es hermoso, ¿verdad? Bueno, pues ya pintamos el piquito. Ahora, déjenme buscar un verde floreciente que quiero utilizar. Espérenme tantito, mis amores. Disculpen el sonido de mi sillón. Ya está muy viejito. Muy pronto vamos a comprar otro. Vamos a usar entonces verde. Vamos a usar colores fluorescentes para ese hermoso periquito. ¿Qué les parece? No sé, pero como que lo quiero con colores vivos. A ver, a ver, a ver. Vean. Fui a traer un verde y no agarré ni uno. Vamos a ver. En colores fluorescentes de acrílex casi no tengo. Es más, no tengo. No casi, no tengo. Por eso es que no usamos acrílex porque no los tengo. Vamos a pedir yo creo que esos para ver cómo quedan. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar colores fluorescentes. Vamos a comenzar usando un color que no es fluorescente. Es el color azul turquesa. ¿Ok? Déjenme traer mi dispositivo para poder leerlas. Ay, porque solamente está con un dispositivo y no puedo leerlos a todos. Permítanme tantito. A mí me gusta estarlos leyendo. Muy bien. ¿A dónde las voy a poner para verlas sin que se me vaya a caer? Permítanme. Las estoy acomodando para verlas. Y verlos. Cuando digo verlas es a todas las personas. ¿Ok? No se me sientan mal. Amalia Álvarez, gracias. A las personas que solo pongan un emoji. Mis amores, solo pongan un emoji, por favor. Entonces, vamos a usar el color azul turquesa que es el número 501. Gracias, Isabel Bojorquez. Rosa Isabel Alómez Márquez, gracias. Carla Franco, gracias. No las estaba leyendo porque no las veía. Gracias, Guadalupe Cornejo. Oli Estrella, gracias. Vamos a empezar con este azul turquesa. ¿Qué les parece? Hoy vamos a relajarnos después de tanto estrés. Vamos a relajarnos. Vamos a usar el color azul turquesa en esta parte de aquí. Vamos hacia este lado. Con mucho cuidadito aplicando el azul turquesa. También aquí. Estoy trabajando con un pincel del número 8, mis amores. Ahí quiero que vean bien el periquito. Y muy pronto, mis amores, voy a estar participando en el maratón de Rubén Comercializadora. Espero que ustedes se encuentren allí. Vamos a limpiar el pincelito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí ya apliqué el azul y llegué hasta acá. Voy a utilizar un color que es este de la marca Pintart. Es de Roel. Estas ya les apliqué sellador. Son acrílicas. Este es verde fluorescente. Si no tienen este verde, pueden utilizar, por ejemplo, de esta marca, un verde también fluorescente. Pero entre estos dos, siendo sincera, me gusta más este verde. Como que se ve más fluorescente que este. Por favor, mis artistas, denle me gusta al video. Producción, un favor. No puedes cambiar el agüita porque es la que usé en el maratón y está bien sucia, por favor. En el duelo, perdón. Por favor, si no es mucha molestia. Todavía no se va el equipo de producción a su casa. Hasta que terminemos el día. Vamos a usar entonces el color verde fluorescente. Y vamos en esta parte de aquí hacia arriba. Ya vieron qué bonito se ve este verde. Producción nos está haciendo el favor hoy. De este. De cambiar el agua porque la verdad es que. Terminando, lo único que pude hacer es medio ver el duelo. Y ya este. Me vine para acá. Gracias, producción. Rosa Isola. Rosa Isola López Márquez. Claro que sí. Ya tenemos producción personal a partir de que ganamos el duelo. Subimos de rango. Ya tenemos nuestra propia producción personal. Desde hoy que somos campeones, familia de Facebook, ya tenemos producción. A partir de hoy, producción nos va a estar apoyando. Vamos en esta parte de aquí. Ya producción nos hizo favor de cambiarnos el agüita. La producción también es la mano negra, mis amores. La que luego nos apoya ahí el día que nos apoyó para sacar los boletitos. Así que producción anda bien atenta ahí con nosotros. Aquí lo que queremos es el azul y el verde. Ponerlos aquí que se vean como desvaneciditos, que no se vean tan. Tan que aquí quedó uno bien marcado y el otro. Alba Pacheco dice, no, pues guau, dijo el perro. Pues así, mis amores, ya nos merecemos un equipo de producción personal. ¿Desde cuándo ya tenemos ese equipo, ok? Tranquilas. Es mejor para nosotros poder contar con ese equipo de producción. Porque si no, las iba a estar dejando a cada ratito. Que vea a cambiar el agua, que esto. Y así el equipo de producción personal nos va a estar apoyando. ¡Claro! Hay que crecer. Bueno, pues entonces vamos aquí. Pues lo llamaremos producción, ¿ok? Ustedes ya saben que es un integrante también de la familia que está aquí con nosotros. Pero pues nosotros lo vamos a llamar producción. Porque pues ya subimos de rango, mis amores. A partir de hoy. Se vale soñar, ¿no? Aquí voy entonces con el verdecito, vean qué bonito se ve. Vamos a usar, mis amores, una pizca de azul petróleo. Rosa y será López Márquez dice, un saludo a tu hermano. Te mandan saludos producción. Vamos a usar entonces el color azul petróleo, que es el número 596. Si no tienen azul petróleo, pueden usar el color azul marino, mis amores, ¿ok? Y aquí yo quiero usar un pincel pequeñito. Si es cierto, sin miedo al éxito. Vamos a usar un pincel pequeñito. Y con este pincelito, en esta parte de aquí vamos a crear sombra. Precisamente con este color azul petróleo. Vamos aplicando, a ver, vamos a acercar la cámara. Vamos aplicando, mis artistas, poquita cantidad. ¿Por qué poquita cantidad? Porque estamos trabajando en áreas pequeñas. Sí, vela, ahí dice éxitos para el equipo de producción. Así es, el canal ya cuenta con equipo de producción. Qué padre, ¿no? Vamos a ser bien felices. Aquí vengo dando sombra. Todavía no doy luz. Vengo dando sombra con un pincel pequeñito. A ver, quiero que me digan hoy, mis amores. Gracias, Berenice Jacobo. Bienvenida. Espero que te suscribas al canal, mi amor. Ojalá que te gusten los videos. En esta parte de aquí, ya vieron que yo vine aplicando la sombra con el color azul petróleo. Aquí no hemos dado sombra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aplicar sombra, mis amores. Silvia, la dice, muy padre. Dirían ustedes los mexicanos. Así es, está bien padre, Uri. Hice este hermoso periquito. Vamos a usar el color verde pino. Que es el número 546. Poquita cantidad de verde pino. Y en esta parte de aquí, yo quiero venir aplicando la sombra. Vamos hacia arriba, deslizando poquita cantidad. ¿Cómo van, mis amores, ustedes con la frida? Ya casi la terminan. ¿Quién está pintando la frida junto conmigo? La hija de mi madre. Gracias, mi amor. Vamos entonces aplicando el color verde pino. Y como haciendo una caricia, vamos hacia arriba difuminando el verde pino. Betty, ¿cómo vas con tu hermosa fridita? Hoy fue un día muy ajetreado, Betty. Ya descansa. Con este verde pino vamos dando sombra, poquita cantidad de sombra. Venimos muy bien aplicando esta sombrita, ¿ok? Como ven, se ve padre, ¿no? Muy bien, Leticia Torres. En una playera se vería padrísimo. Bueno, en esta parte de aquí también vamos a aplicar sombra. Y lo vamos a hacer igual con el mismo color verde pino. Fabiola Mendoza, un saludo para Vero y para Monce. En esta parte de aquí ya vieron que me quedé aplicando el color azul petróleo. Pues ahí vengo aplicando el color verde pino. Pero aquí quiero ir aplicando poquita cantidad solamente para crear sombra. Este periquito nos va a quedar de lo más chulo que hay. Gracias, Verónica Rodríguez. Así es, Beatriz. Dice que solamente le falta el reposo a Betty. Pues yo no tuve reposo hoy, Betty. Todo el día me la pasé trabajando. Igual que tú. Aquí vamos aplicando sombra alrededor. Poquita cantidad. Muy bien, vamos a empezar a jugar. Ya sé que ya terminó el duelo, pero nosotros vamos a continuar jugando. ¿Les parece? A la cuenta de tres, mis amores, ustedes van a escribir. Así es, Verónica. Son muy colores. Betty, solo te falta el reposo, no reposo. ¿Y por qué escribes reposo? Pues yo pensé que te hacía falta el reposo. A lo mejor no te deja descansar, Donoto. Muy bien, a la cuenta de tres, mis amores. Ya vieron, ay no, las cosas que ando leyendo. Vamos a la cuenta de tres a poner cuál. Escuchen muy bien, mis amores. Vamos a aprender a jugar nuevamente porque vi que hoy se estaban adelantando en los votos. Cuál es el sabor de su helado favorito. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. El sabor de su helado favorito, mientras yo vengo colocando la luz en esta parte de aquí. Ustedes van a escribir cuál es el color de su helado favorito. Carla Franco dice que de fresa fue la primera Carla Franco en escribir. Venimos aquí entonces aplicando el blanquito. Con mucho cuidadito vengo aplicando el blanquito. Guau, qué delicia. Saben que ahorita se me antoja un helado. Tiene mucho tiempo que yo no como helado. Después de que me operaron de mi vesícula, he omitido muchas cosas de mi alimentación. Este cuerpecito carnavalero que me voto ya es de por sí de herencia, yo creo, diría yo que de herencia. En esta parte de aquí vamos hasta acá aplicando el color blanquito. Vean qué bonito se está viendo este hermoso cotorrito o periquito. De Mamey dice Graciela Morales. También a mí me gusta mucho el helado de Mamey. A mí me gusta mucho el de cookies and cream. Me gusta el de yogur. Todo eso se los estoy diciendo para que cuando me vean y me quieran invitar un helado, pues ya saben, ya no tienen que preguntarme, ¿ok? Vean qué bonito se ve nuestro periquito y tan solo llevamos dos colores. En esta parte de aquí yo quiero aplicar más cantidad de blanco. Quiero que se vea más marcada esta área. Nada más un poquito. Gracias, Rosaura. Han probado el café helado, qué rico sabe. Aquí vengo ya solamente integrando los colores. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Ya pinté esta parte y esta parte, ¿ok? Aquí siento que me falta un poquito más de verde florecente. Ya todos los que están viendo el canal, el video, perdón, ya están suscritos al canal. Quisiera saber si falta alguien de suscribirse al canal, que se suscriba en este momento, ¿verdad, mis amores? Para que sean parte de la familia de los ricos campeones ahora. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quiero utilizar el color amarillo florecente. Vamos a usar este color amarillo florecente que les digo que a mí me encanta de esta marca. Es muy rico, pero les quita el sueño. Dice Betty que así lo toma todos los días. Bueno, pues qué rico, ¿verdad? Qué ricos son los helados. Hoy vamos a estar hablando de cosas dulces. Aparte de mí. Aparte de mí, de todos ustedes, ¿eh? Vamos a usar el color amarillo limón florecente. En esta parte de aquí, no en el ojito, en esta parte de aquí vamos a aplicar este amarillito. Estos colores de pintar me gustan porque son muy vivos. No son para tela, son acrílicos, pero yo les apliqué sellador y los he estado lavando y ¿qué creen que no se cae? Entonces, para este periquito, yo quiero colores así porque he observado uno que otro periquito y tienen colores muy vivos, muy fuertes. Entonces, también él tiene que destacar en todo este hermoso cuadro. Estamos utilizando de la marca de pintar. Aclaro, esto no es para tela, es acrílica, ¿ok? Pero los colores son muy vivos, más que los de gama color, ¿ok? Entonces, ya saben que yo siempre les hablo con la verdad. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Estos me encantan. Sinceramente, me encantan estos colores fluorescentes. Los he comprado en la tienda del carrito. Yo utilizo sellador, ¿eh? A veces utilizo de este que es sellador de acrílico o utilizo de otras marcas también, mis amores. No tengo una marca en específico. ¿En qué estábamos? Ah, que hoy vamos a estar hablando de cosas dulces. Bueno, entonces ya escribimos de qué sabor nos gusta el helado. Ahora, concéntrense muy bien en la siguiente pregunta, ¿ok? Si no les gusta, pongan ahí. A mí no me pasa para nada. A la cuenta de tres van a escribir, en lo que yo pinto, mis amores, ustedes van a interactuar. A la cuenta de tres van a escribir, ¿cuál es su pastel favorito? A la cuenta de uno, dos y tres. ¿Cuál es el sabor del pastel favorito que tenga? Bueno, el mío es el de moca y el de tres leches. ¡Qué rico! ¡Ay, Betty! Tú y yo, la verdad, estamos ahí de acuerdo en ese sabor. Ahora, mis amores, quiero utilizar otro color, también de la misma marca, de esta marca. Voy a utilizar el naranja fluorescente. Esos me costaron 15 pesos, me parece, en el mercado. ¡Guau! ¡Qué delicia! También se me antoja una rebanada de pastel, de moca sobre todo, pero de esos pasteles que están recién hechecitos. Que son hechos en casa con todo el amor del mundo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar una pizca de ese color naranja. Y en esta parte de aquí, de aquí, cerca del piquito. De aquí, poquita cantidad, hacia este lado, voy a deslizar este color naranja, ¿ok? Que quede como que adentro, no en la orillita. Como que adentro, vamos a hacer este colorcito hacia este lado. Todo este cuadro de la frida y esto, es un deleite verlo. Me gusta mucho cómo me está quedando. La verdad es que no pensé que nos fuera a quedar así de hermoso. Ya vieron, aquí vamos a dar como que un colorcito nada más. Los pasteles son mi debilidad, pero sobre todo el de moca. No todos los pasteles. Y no toda la vida estoy comiendo pasteles, ¿ok? Bueno, con este poquito de naranja que me quedó aquí en mi pincelito, quiero dar también sombra en esta parte de aquí, alrededor del ojito, ¿ok? Solamente en la parte de arriba. Muy bien. ¿Verdad que está quedando bien padrísimo? Ay, gracias. ¿Quién me donó 18 para el canal? Muchas gracias por ese donativo, mis amores. Por estar pintando aquí, no me di cuenta. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver quién donó esos 18 para el canal. Yeddy Condado, muchas gracias por ese corazón que compraste para el canal. Mi vida, Dios te bendiga y te multiplique el costo de ese corazón al mil, mi amor. Aquí quiero picar más cantidad porque no lo alcanzo a ver. Recuerden que la vez pasada estaba como cansadita cuando estábamos transmitiendo en vivo, pero hoy no me siento cansadita, mis amores. Me siento bien tranquilita. Trabajé, pero no tanto. En esta parte de aquí, también quiero picar poquita cantidad de naranja. Poquita, casi nada. Hola, Berito de Jesús, un saludo. Quiero mandar un saludo a Lilia González y a Berito de Jesús. Ellas siempre me han brindado su apoyo incondicional en el grupo Pintando con Connie. Quiero que sepan todas que si ustedes quieren ir entregando sus labores que van pintando conmigo aquí, nosotros tenemos un grupo en Facebook. Digo, tenemos porque es de todos. Se llama Pintando con Connie. Si tú quieres ser parte del grupo, lo único que tienes que hacer es enviar solicitud. Hasta el fin conmigo, dice Berito, la verdad. Gracias, Berito. Te agradezco muchísimo tu apoyo. En esta parte de aquí, mis amores, en lo que ustedes me van a decir, quiero comentarles que Berito de Jesús hace envíos de pinturas de todos los materiales que yo utilizo. Berito es distribuidora autorizada de ROE. Así que, Berito de Jesús, puedes hacer el favor de poner tu número de teléfono para que las compañeras sepan el nombre de tu página. Aquí, mis amores, vengo utilizando blanco. Poquita cantidad. Ya vieron qué bonito se está viendo. Es una belleza ver este hermoso lorito. Vamos a usar blanco. Ahorita lo voy a poner, Berito, espérame tantito. En esta parte de aquí. A ver, Berito, ¿dónde andas? Te voy a poner como moderadora para que puedas ponerlo, ¿ok? Espérame tantito. Berito, coméntame algo, porque no... Ah, acá estás. Salude, mis amores, a la nueva moderadora, que es Berito de Jesús. Ahora sí, Berito, ya puedes escribir tu número. No vayas a eliminar ningún comentario. Berito de Jesús, ya eres moderadora del canal. En esta parte de aquí ponemos blanco, mis amores. Ya vieron qué bonito se ve. Aquí, ¿ya ves, Berito? Júntate conmigo para que seas grande. En esta parte de aquí voy a colocar una pizca de blanco justo aquí. Poquita cantidad. Saluden a la nueva moderadora, que es Berito de Jesús. Berito de Jesús es administradora del grupo Pintando con Connie. Y es parte de los ricos y campeones también, ¿verdad, Berito? Es modeladora. Muy bien, ya vieron qué bonito se ve, mis amores. Ahora vamos a hacer el ojito. Vamos a ir con calmito, ¿ok? Nadie nos está correteando. Hoy vamos a acabar este hermoso lorito. Vamos a usar blanco. Y en esta parte de aquí alrededor, yo quiero aplicar luz en su ojito. A este no le voy a hacer pestañas definitivamente, porque si yo le hago pestañas, lo voy a convertir en lorita. Así es. Por medio de Berito pueden comprar. Yo no vendo material, mis amores. La que vende es Berito. Ella es la dueña de ese negocio, de ese changarro, de esa empresa, ¿ok? Berito es dueña de su empresa. Vamos aquí entonces, colocando blanquito. No sé, pero cada que yo pinto algo, como que si le hago... Si hago niño, lo convierto en niña. Es algo así como que... ¿Y qué onda conmigo, no? Bueno, pues ya hablamos de pasteles. Hoy vamos a hablar de todo lo que... De todo lo que no debemos de comer, pero que es delicioso. Berito, te están preguntando si tienes pinturas de la marca Pintart. De esta. De esta florecente. Berito, no sé si la tenga, pero... Creo que ella está manejando ahorita gama color, pero también trabaja esta, me parece. Muy bien. Ya pintamos con blanquito. Ahora lo que quiero es hacer algo, algo raro. Vamos a ver si este florito no termina bien tan cerrado como yo lo quiera hacer. Quiero utilizar, mis amores, una pizca de verde metálico. ¿Por qué? Porque quiero hacer su ojito. Entonces voy a usar un verde metálico y voy a tratar de usarlo en la mínima cantidad que pueda usar. Para ello me voy a apoyar de un pincel chiquitito, pequeñito, mi amor, bebé. Vamos a usar un pincel pequeñito. Como en esta parte de aquí he visto que los ojos de los loritos no son totalmente blancos. No. Tienen algo como verdecito, como amarillito alrededor. Entonces quiero aplicar ese verdecito bonito. Por favor, mis amores, compartan el video y denle me gusta. Gracias, Edgardo Pérez. Un saludo hasta Venezuela. Entonces vamos en esta parte de aquí con este verdecito. ¿Ya vieron? Con ese verdecito, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy hacia este lado. Deslizando un poquito hacia afuera sin tapar por completo el color blanco que ya hicimos. Poquita, poquita cantidad. Vengo jalando, jalando. Bueno, vamos a ver. Yo sé que a lo mejor, a la mejor, ¿eh? A muchas les gusta lo siguiente que voy a mencionar. Perdón. O a muchas no. Quiero que pongan a la cuenta de tres. Oigan bien, 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 bien. Busas, caperuzas. Todas estamos busas. Vamos a usar negro. Un saludo para Miriam, 201 hasta Coahuila. A la cuenta de tres. Si les gusta, escriban, ¿ok? Si no, mis amores, no escriban nada porque yo sé que a muchos no les gusta lo que voy a mencionar. A la cuenta de tres van a escribir. ¿Cuál es el tamal favorito de ustedes? El tamal ese que es de masa, que lleva carne en medio. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. El tamal favorito de ustedes, ¿cuál es? A mí me encantan los tamales veracruzanos. Los que son hechos con hoja de plátano, mole, chipilín. Y todo lo que pueda llevar, no sé si son veracruzanos, chapanecos, de dónde son, pero a mí me encantan esos. Esos tamalitos con hoja de chipil. Oaxaqueño de masa, de dulce, tamal de boya. Guillermina dice lo dejamos de plátano verde. Ya saben que diario estamos aquí. Para las que no saben diario, estamos platicando de diferentes temas. Beatriz Ortiz dice de dulce del DF. Wow, qué rico, mis amores, hasta me está dando hambre. Vamos a usar un delineador. Y en esta parte de aquí con negro, voy a pintar todo el contorno del ojito. Vengo pintando todo el contorno del ojito. Es negro, no es la mezcla para ojitos, es el color negro. Chile con queso y el de chile que se ha molcajeteado. Mmm, y buen cordobá, qué rico. A este periquito no le voy a poner pestañitas, porque si le pongo pestañitas lo voy a terminar convirtiendo en niña. Entonces lo voy a dejar así sin pestañitas, que se vea bonito. Que se vea bien nice. Como que ya también tiene su equipo de producción. Vamos a usar una pizca de blanco. Para darle luz en el ojito. Con la colita de mi pincel, voy a tomar poquita cantidad de blanco. Si ustedes desean, pueden hacer esto ya que haya secado por completo la pintura en color negro. En esta parte de aquí, como que no me convence hacerlo con esto. Voy a utilizar un pintabolitas. Vamos a usar un pintabolitas. Y en esta parte de aquí, quiero colocar un punto con blanco. Vean, por eso les digo que mejor dejamos secar. Porque al estar fresco, se combinan los colores. Vamos a dejar secar mientras vamos a pintar. Aquí vamos a dividir el ala, o las alas. Dice Abelito de Jesús de Gansito, de Zarzamora. Bueno, entonces, ¿qué quiero hacer aquí? Nada, que quiero dividir las alitas. Ya vieron que aquí está así. Pues entonces aquí, yo voy a hacer esto. Ya saben que a mí me encanta hacer cosas así. Voy a dejar esta parte de aquí libre. Y aquí también. Vengo haciendo como que una alita diferente. Ya vieron. Y aquí también quiero hacer lo mismo. Que se vea diferente su plumaje. Les digo una cosa. El primero que me llamó por teléfono. Fue mi hermanito para felicitarme. Y después mi mamita. Ambos estaban muy contentos de que hubiese ganado. Y yo lo estaba más. Bueno. Entonces. Ya vieron que aquí no agregamos ningún color metálico. En esta parte de aquí yo sí quiero agregar este mismo verde metálico. Ambas alitas van a ir de la misma forma. Pero yo me voy a concentrar pintando nada más esta. ¿Ok? Vamos a usar el color verde fluorescente. Dice a marca izquierda que sí tienen pestañitas chiquitas los loritos. Pero este lo vamos a dejar así mis amores. No vaya a ser que lo convirtamos. Vamos en esta parte de aquí. Vean. Toda con verdecito fluorescente. Saben que en el duelo me puse bien nerviosa. Y no pude dibujar una flor bonita como a mí me gustan hacerlas. Viese dibujado un tulipán. Pero sí. La verdad. La verdad. Andaba nerviosilla. No sé. Es mucha la presión. No sé. Entonces aquí vengo nada más pintando esta parte de aquí con este verde fluorescente. ¿Se imaginaron que iba a quedar así de hermoso este periquito? ¿Verdad que no? No. Pues que se lo van a imaginar. Que se lo van a imaginar. Hola Rosa Martínez. Marlene. Gracias mi amor. Vamos en esta parte de aquí entonces. Trabajando. No importa cuánto nos tardemos. Este periquito nos tiene que quedar chulo. Chulo pechocho mi amor. Entonces que vamos a hacer. Vamos a utilizar un pincel pequeñito como este. Chiquitito. Y con este verde metálico. No sé si ustedes han visto. Que de repente tienen unos colores metálicos en su plumaje. Como que les brilla. ¿No? Entonces en esta parte de aquí nos concentramos en poner el verde metálico hacia abajo. Cualquier verde. En dado caso de que no tengan verde metálico. Pueden usar cualquier otro verde. No forzosamente verde metálico. Yo quiero que se vea brillosito su plumaje. Que se vea bonito. Voy aplicando la sombra. Ahora dice que ya tiene periquitos. Y que no tienen pestañas. Ya ven por fin. ¿Tienen pestañas o no los periquitos? En esta parte de aquí vamos también agregando el color verde metálico. Y voy deslizando hacia abajo. Poquita cantidad. Casi nada. Bueno. Ya pusimos el helado que más nos gusta. Ya pusimos el pastel. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Que es muy rica. De otro alimento. De otro alimento. Y ustedes. Si les gusta van a comentar. Y si no, no. Ok. Esto es para conocernos mis amores. A la cuenta de tres me van a escribir cuál es su pizza o pizza favorita. A la cuenta de uno, dos, tres. A la cuenta de uno, dos, tres. Su pizza favorita. ¿Cuál es? Guau. ¿Cuál es? Que rico la de pepperoni. La mía es la hawaiana. Guauaiana, eh. La mía es la hawaiana y la mexicana. Mis amores. Me encanta la mexicana. sobre todo si tiene mucho chilito jalapeño y esto se me está haciendo agua la boca yo creo que nos vamos a tener que comer un poquito de helado una rebanadita de pizza y también nos vamos a tener que comer un pedacito de pastel no nos merecemos verdad muy bien ahí se ve bonito pero también necesita llevar luz vamos a ponerlos ok vamos a usar el color blanco de la misma forma van a hacer la otra ala dice miriam que ya le están gruñendo las tripas hongos o la de hongos con queso que delicia mis amores vamos a usar entonces ahora el color blanco y aquí quiero venir aplicando blanco en esta parte de aquí del palita vengo todo alrededor aplicando blanquito primero voy a marcar el contornito ignorando que por ahí está el color verde metálico a las que no les gusta la pizza es válido mis amores no a todas les gusta a veces tenemos como que otros otros este otras preferencias en los alimentos pero ahorita nos estamos conociendo le estamos viendo aquí en si le gusta la pizza y aquí no le gusta para nada vamos con el color blanco entonces y solamente quiero llegar hasta aquí solamente hasta aquí quiero llegar este blanquito ya está muy espesito creo que lo voy a cambiar por otro voy a cambiar este blanco mis amores porque está súper espeso jamón con queso que delicia no te preocupes marta celia villanueva ya nos vamos no es cierto mi amor aquí seguimos por favor qué pasó con esos me gustas ya se detuvieron esos me gustas qué pasó ya quieren que nos vayamos o qué volteé mi labor para que no les vaya yo a tapar o qué ahí estamos con el ala voy a lavar bien mi pincelito y qué es lo que vamos a hacer vamos a tomar blanquito para hacer las alitas de este hermoso periquito ya vieron que este periquito es miniatura por esta razón lo vamos a pintar con un pincel pequeñito voy a cambiar a otro ese no me gusta tanto es un periquito miniatura mis amores así que vamos a trabajar con mucha calmita por ejemplo haciendo estas áreas que yo quise hacerle como de plumitas vamos a trabajar con mucha calmita ok no es para estresarnos al contrario a poco los gatos se comen los periquitos a poco los gatos se comen los periquitos allá ni me digan porque me voy a poner a llorar a mí me gusta mucho todos los animalitos por favor si tienen este ahí si te quedan bien tú pintas bien bonito además tú haces fufuchas bien preciosas bien padres por favor si tienen periquitos no tengan gatos porque ya ven que los gatos también tienen hambre de que escuchan que nosotros hablamos de la comida entonces aquí vamos a ir aplicando luz con blanco en cada una de las alitas y con mucho cuidadito vamos a ir trabajando plumita por plumita ok con mucho cuidadito buenas noches un saludo para las que apenas van llegando bueno ya pusimos nuestra pizza favorita en algunos lados comen quesadillas si conocen las quesadillas o en algunos otros lados comen clayudas o guaraches a la cuenta de tres me van a escribir de que les gusta su quesadilla o el guarache o la tlayuda a la cuenta de tres y dice uno dos y tres de que les gusta su quesadilla gracias gracias pintura decorativa ara de que les gusta su queca a mi la queca me gusta mucho de champiñones de champiñones y de tinga de pollo esto ya se volvió un buffet pero pues diario hay temas diferentes verdad no diario estamos hablando de lo mismo de huitlacoche oh hongos con queso mmm que ricura entonces vamos aquí nos vamos a tardar les dije que nos íbamos a tardar con este periquito porque lo que quiero yo mis amores es que quede bien detalladito que se vea bonito como realmente son los periquitos verdad no nada más lo vamos a ir haciendo así a la y se va como si tuviéramos un duelo de cinco minutos ya saben que aquí a mi me encanta poner sombras poner luces poner de todo en el duelo desafortunadamente pues solamente son cinco minutos los invito a que ustedes programen su reloj y en cinco minutos pinten un diseño quiero recalcarles que ahí en el duelo a todos los maestros nos dicen no nos dicen que diseño en específico vamos a pintar nos dicen solamente por ejemplo algo de de lucha libre entonces tú tienes que buscar algo que sea relacionado con la lucha libre algo de los 80 ah pues tú tienes que buscar algo relacionado a los 80 pero ya tenemos transferidos nuestros diseños todos los maestros no nada más yo todos simplemente que yo los recalco porque aquí en el estudio de grabación tengo unas luces que son como led entonces a veces no se alcanzan a ver bien qué es quesadilla a ver mis amores quién le puede explicar a la compañera qué es una quesadilla qué es una quesadilla mis amores por acá no veo a chelita chelita es experta en las quesadillas ya chelita creo que ya renunció al cargo de moderadora que tenía así es yo en lo particular hablo de la mexicana mis amores ya sé que ustedes pues son de diferentes países y allá cambian pero por ejemplo yo creo que pizza pues ahí donde quiera si no me equivoco verdad no sé a lo mejor me equivoco ustedes instruyan qué bonito se ve el plumajito ese me encanta el plumajito a mí me encantan las quesadillas que son solamente al comar las fritas no me gustan no sé no sé pero cuando algo lleva mucha grasa como que no me gusta ni los caldos ni nada no deben de llevar mucha grasa soy gordita pero de tortilla de maíz jajaja wow vamos ya vieron qué bonito vamos trabajando en esta parte de aquí pues vamos también con lo mismo ya casi vamos a finalizar por ahí veo que ya andan desesperaditas apenas llevamos 61 minutos y esto va para largo quien ya se quiere ir a dormir que me ponga yo con ella parale aquí ya casi seco el verde pero ahorita lo voy a retocar estoy poniendo el blanco gracias blanquita suárez ahora somos ricos y campeones ok blanquita betty mix y claro que sí mi amor estudia bien descansa y que dios te bendiga ojalá que sueñes conmigo pero no tengas pesadillas les cuento algo hoy a las 5 de la mañana yo me levanté y ya no pude dormir creo que como a las 4 y apenas mi hermanito me estaba platicando que él recientemente le pasó lo mismo que muy temprano ya no pudo dormir le dije es porque ya eres un abuelito burlé de él y hoy me pasó lo mismo por burlona un saludo para Irene Pérez de Iztapaluca que ya se quiere ir a dormir cuantos años tiene Irene si ya tiene muchos años que se aguante y si tiene poquitos también que se aguante que les parece como se ven alas sean sinceras sienten que quedó bonito o sienten que les le falta algo si queremos podemos retocar con verdecito ok con el verde florecente si por ejemplo alguna ala nos quedó muy blanca aquí venimos retocando con el verde florecente pero ya tenemos marcada la luz ya esto es más fácil podemos ir colocando el florecente el problema aquí es que no se pierda si sentimos que lo perdimos entonces vamos a retocar un poquito pero que se vea también la luz y también que se vea la sombrita que no se pierda ninguna ni otra ok muy bien pues ya retoqué lo que tenía que retocar ahora que es lo que vamos a hacer vamos a trabajar esta parte de aquí vamos a usar el color azul petróleo y el color azul turquesa ok vamos a utilizar esos dos vamos a ir aplicando como pueden ver estas alitas vienen en diferente posición aquí yo lo que quiero es colocar el azul petróleo en esta parte de aquí vengo agregando como que la sombrita de cada uno de los espacios de el ala ya casi terminamos así que ya se van a poder ir a dormir porque ya casi finalizamos este lorito en esta parte de aquí giro mi labor para no taparles con mi manita y aquí vamos agregando el color azul turquesa tal vez se va a ver muy oscuro pero ahorita que pongamos la luz se va a ver padre aquí fundimos muy bien ambos tonos muy bien ahora quiero colocar una pizca del color blanco poquita cantidad y en esta parte de aquí colocar luz con blanco ya vieron no se quieren ir a dormir vamos a usar nuevamente una pizca de azul petróleo y en esta parte de aquí voy con el azul petróleo aplicando poquita cantidad de azul recuerden que el azul petróleo es más intenso que el azul marino no tienen sueño en serio en serio en serio que mañana no tienen que madrugar mañana que día es jueves no mañana que van a estar madrugando bueno conozco más de una que si tiene que madrugar mañana aquí me voy a pasar de una vez con esta otra alita las que tengan que madrugar ya váyanse a dormir ok no las quiero obligar a que estén aquí vamos aquí como son las pequeñitas quiero ir pintando las para que más rápido terminemos porque me dicen que ya se quieren ir a dormir ya vamos ya vamos avanzando bueno si se quieren ir a dormir váyanse a dormir nos vamos a quedar aquí las desveladas voy a lavar mi pincelito y voy a tapar este azul petróleo mis amores este diseño ya se los compartí en la página de facebook la página se llama pintando con coni también ya se los compartí aquí mismo en comunidad mis amores mañana es viernes y el cuerpo lo sabe yo pensé que era jueves vamos a poner en esta parte de aquí el color azul turquesa ya vieron como ando yo de de mal en los tiempos este fin de semana tengo que trabajar muy fuerte porque primeramente Dios vamos a estar en Perú trabajando y también vamos a estar en el maratón de Roel y voy a empezar a trabajar en mi siguiente curso en línea ahorren para que entren al siguiente curso en línea porque va a estar muy bonito lo que vamos a hacer recientemente finalizamos nuestro curso en línea hicimos una hermosa española hicimos un unicornio que nos quedó hermoso hicimos un camino de mesa con flores azules todas mis artistas se graduaron con un 10 de excelencia 100% de aprovechamiento tuvieron ya les di su ya les di su como se llama su reconocimiento a todas todas las compañeras que toman curso conmigo en línea tienen su reconocimiento quien ya tiene sueño a ver quiero ver la que ya tenga sueño que invite este las las chelas jajajaja jajajaja las chelas por puro gusto que ganamos en esta parte de aquí como esta ala es más grandecita vengo en la parte de medio aplicando más luz también voy hacia arriba que conste que se invitan las chelukis van a invitar para todas ok cuantas estamos viendo el video váyanse preparando con 172 cartones de chela hablando de chela hablando de chela vamos a ver a la cuenta de 3 cual es su chela favorita a la una a las dos y a las tres si no les gusta no pongan ahí no pongan nada pero a las que les guste la chela pongan ahí a mi me gusta la chela fulana de tal a mi me gusta la negra modelo pero pues ya no tomo dice otro que no puede ver mi video porque betty que pasó la gallo también es muy rica vamos a terminar haciendo estas partes de aquí de la misma forma que voy a hacer estas áreas ustedes van a hacer estas de acá las demás yo voy a hacer una ok nada más una y para esto vamos a utilizar el amarillo vamos a usar el verde florecente dice cristian araya que es menor de edad no no lo hagas en casa mi amor esto es para las que si lo van a hacer en casa y vamos a usar también el naranja que ya está secando que es lo que voy a hacer aquí voy a tomar una pizca de naranja ok porque betty no será que me bloqueo donoto en esta parte de aquí vengo aplicando el color naranja no será que me bloqueo donoto venimos con naranja para acá ya vieron naranja lavamos el pincelito vamos a usar el color amarillo florecente y en esta parte de aquí también aplicamos amarillo florecente aquí vamos a ir uniendo los tres colorcitos pero sin que se pierdan ok vamos a usar una pizca de verde y solamente en esta parte de aquí quiero aplicar verde poquita cantidad y llevo hacia arriba llevo hacia arriba este verde florecente apoco no se ve bien bonito vean que bonito se ve pues no se que le hizo donoto ahí al teléfono donoto que anda haciendo pórtese bien a ver que ya somos campeones jejeje bueno vamos a usar rojo en esta parte de aquí perdón naranja florecente y venimos nuevamente aplicándolo hacia abajo voy a tomar amarillo limón y en esta parte de aquí yo quiero ir colocando el amarillo limón quiero que se mezcle un poquito nada más con el color rojito miren ya vieron de la misma forma ustedes van a pintar todos estos espacios igual que yo estoy pintando este de por si las plumitas que tienen aquí tienen varios colores así intercaladitos sí o sí vamos a usar verde maría huerta betty a lo mejor se está metiendo que se meta a videos que le de clic en videos o en suscripciones y ahí le va a salir el en vivo es que muchas veces no se ve el en vivo qué pasó con usted donoto qué anda haciendo para todas las compañeras que me preguntan sobre los materiales que yo utilizo la compañera verito de jesús recuerden que hace envíos de materiales ustedes pueden comprar donde ustedes quieran no forzosamente tienen que comprar con verito yo les recomiendo que compren con ella porque es una persona muy leal y honesta no quiere decir que en otro lado no sean ok porque luego se hacen malentendidos de la misma forma vamos a pintar toda la colita entonces ahorita vamos a detallar no quiere decir que en otro lado no sean honestas las personas o que yo solamente hablo de respecto a verito ok porque luego se hacen los malos entendidos que la con y dijo eso que la con y lo otro y como estamos hoy en día mis amores yo ni quiero problemas con nadie ok con nadie cuando digo con nadie es con nadie yo lo que quiero es estar contenta tranquila dormir tranquila roncar tranquila y despertar tranquila con el favor de dios ok así que a poco cori todos estos materiales los encuentran con la famosísima ya verito ya verito ya verito yo le digo haberito de cariño ya verito porque para mí es como un llavallito hermoso bueno qué vamos a hacer vamos con el color negrito a detallar el área del pico con el color negrito vengo delineando ya vieron poquita cantidad de negrito porque evito hasta mataron porque verito es chiquita es una cosita hermosa pero es una gran persona pero también es bien enojona así como la ven de chiquita bueno ya vieron que aquí con negro vamos a detallar todo el contorno del piquito porque para que se vea más bonita nuestra agua no sé pero a mí me gusta cuando pinto algo así que vaya bien detallito a detallito si negro normal estoy utilizando ok nada más que lo digo que este negro que ya pasó por mis manos ya saben cómo los tengo ya bien amaestrado los colores mi recomendación cuando delinean es que no esté espesa su pintura muchas veces está espesa entonces por esa razón nos falla el delineado en esta parte de aquí también quiero delinear vean toda esta área con el color negro cada uno de los detalles qué les parece si delineamos toda la figurita para que se vea más bello aún yo estoy utilizando un delineador triple cero le pueden agregar no 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 le vayan a agregar diluyente a su pintura si está espesa porque el diluyente no las va a dar el diluyente es resina sin color es como si le agregaran pintura agreguen la acuarela silk o unas gotitas de agua destilada o unas gotitas de agua mineral no es recomendable según que agregarles gotitas pero yo si les agrego porque la verdad a mí las pinturas no me tardan mucho entonces tengo el tiempo suficiente para acabármelas pueden agregar acuarela silk como les digo o en su caso pueden agregar sellador que es más líquido ok les gusta como se está viendo el periquito ya casi vamos a terminarlo se ve bien coquetito me gusta mucho aunque es pequeñito está bien lleno de colores ya vieron pues ya prácticamente nada más estamos dando el final que es delinearlo y listo mañana a ver cómo nos sale ese changuito mis amores no vaya a hacerlo de malas que ese changuito lo arruine todo yo igual vamos a delinear el contorno de las alitas para darle mayor definición que creen ustedes que la voy a regalar con el changuito o va a quedar bonito les gustan las transmisiones en vivo quieren que siga grabando videos como antes pues ayúdenme a compartir los videos jajaja ya sabían verdad que les iba a salir con eso pues ayúdenme a compartir los videos o me les voy mis amores mis amores somos campeones ustedes se lo creen somos campeones todos porque todos estamos aquí reunidos todos somos campeones vamos en esta parte de aquí y recuerden que los días sábados y domingos no estoy trabajando ok aquí voy a delinear cada uno de los espacios de las plumitas cada uno de los espacios betty ya te dormiste que pasó con lo noto por fin se suscribió qué más ha pasado con él ya vieron cuando nosotros vamos delineando el contorno como que vamos detallando más el alita nosotros podemos delinear porque pues estamos trabajando una figurita entonces queremos delinearla para que se vea más bonita más detalladita más chiquito bebé cómo le pondrían de nombre a este lorito si fuera de ustedes cómo le pondrían de nombre o qué nombre le pondrían qué hay no qué onda con donoto ya ni las redes sociales lo quieren a donoto déjenme decirles que donoto es un ingeniero y arquitecto muy bueno bueno muy bueno en el aspecto de que les construye casas muy bien no es de que esté buenote ok porque es casado donoto bueno no sé lo que diga su esposa mis amores yo no preparo mi tela antes de pintar lo único que hago es lavar la tela antes de pintarla todas las telas mis artistas traen como que una goma o un líquido que les ponen si hay alguien que sepa de telas aquí que diga que ay te estás equivocando con no díganlo les ponen un algo qué bonita explicación de la con les ponen un algo eh les ponen un algo que es para sellar el poro el poro de la tela aparte de almidón les ponen otra cosa para que porque ustedes saben que las telas llevan un proceso por si no lo saben mis amores desde que salen desde que son hilos hasta que llegan a ser trama de tela pasan por diferentes manos entonces les ponen algo a la tela para que donde esté en las tiendas muchas personas van y las tocan entonces les ponen para que no vayan adquiriendo polvo o suciedad entonces es muy importante lavarlas porque no sabemos ni quién ya tocó esa tela más ahora como están las cosas todas las telas llegando ustedes de las tiendas deben de lavarlas antes de que las metan a casita deben de lavar las telas todo se tiene que lavar ya vieron que bonito se ve mis amores no 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 yo estoy enamorada de esto en colombia se llama apresto lo que tiene la tela ya vieron entonces tiene apresto lo estoy pintando con toda la delicadeza del mundo y con todo el amor a este periquito saben que yo como que tengo ganas de tener un periquito pero como muchas veces salgo de viaje cuando ya ando trabajando salgo a impartir cursos o así ya vieron que bonito así van a terminar toda esta área de aquí y esta parte de aquí también por eso no me atrevo porque pues como salgo aquí me cuidaría mi periquito no capaz que cuando regreso ya está bien seco de que le falte comida agua o así yo soy de las que pienso que cuando tienes un animalito es para cuidarlo al 100% y estar ahí con él al 100 admiro a las personas que si tienen los animalitos y los cuidan mucho bueno pues así es como nos quedó este hermoso lorito o periquito o lenchito o lenchita como le quieran poner mañana primeramente dios vamos a pintar al changuito y ya vamos avanzando más ya solamente nos falta el changuito se va a ver divino este trabajo buenas noches leticia vargas verdad que se ve muy bonito vamos a retirar la cámara para apreciar mejor el periquito les gusta el periquito el changuito falta el changuito mañana este nos va a quedar bien coqueto lo puedo asegurar que nos va a quedar bien coqueto ya aleje la imagen para que puedan verlo como se ve se ve divino me encantan los colores las rosas las rosas yo ni las he acabado mis amores así que ya saben que yo he estado trabajando muy duro así que ahorita ni me pidan ni me pidan milagros porque ahorita no estoy para hacer ninguno ahorita no estoy para conceder ningún milagro mis amores este voy a avanzar con él lo más que pueda pero ustedes tengan la satisfacción de que voy a estar grabando videos aquí para ustedes recuerden que yo también tengo bastante trabajo mis amores ok así que yo soy sincera con ustedes si ustedes vean las rosas apenas las llevo así estoy indecisa si entre dejarlas así pintadas o ponérselas en relieve aún no decido pero de todas formas las voy a pintar para que si yo pongo aquí mi rosa armada pues se vea bonito esta se vería bonita también en amarilla podemos pintar a lo mejor una rosa y una amarilla se vería padre y combinaría con su vestido entonces todavía lo estoy pensando nos está quedando la cosa más linda la cosa más hermosa que han visto mis ojos divino bueno yo también ya quiero verlo terminado miren aquí tiene la piedrita que ayer todavía les puse la muestra pues muchas gracias por haber estado aquí en este video muchas gracias porque gracias a ustedes somos campeones campeones de roer wow que padre se siente mis amores todos somos campeones porque todos estamos aquí unidos por la misma causa entonces vamos a soñar con pinturas con pinceles y con todo lo hermoso que hay en la vida deseo de todo corazón mis amores que se la estén pasando muy bien deseo de todo corazón que gocen de salud que tengan amor en sus vidas que tengan amor en sus hogares recuerden mis amores amense tal cuales son con todos sus defectos y con todas sus virtudes hoy fuimos campeones de roer pero hay que ser campeones también siempre en casita a diario a diario aquí le estoy poniendo la luz aquí quiero otro puntito más pequeñito entonces amense mañana o ahorita que termine el video párense frente al espejo y evíntense un besote y di como te quiero mamá como te quiero mi reina me encanta chulada y revientan un beso ustedes mismas ok pues muchas gracias a todas las que estuvieron aquí un saludo para donoto que no pudo ver el en vivo pero ya se suscribió al canal eso es lo bueno verdad que ya se suscribió si ustedes mis amores aún no se suscriben al canal los invito a que se suscriban ok suscríbanse al canal denle me gusta comenten y compartan los videos recuerden que gracias a eso es que día con día crecemos más como familia dulces sueños a todas dios las bendiga grandemente disculpenme si no leí todos sus comentarios pero créanme que si los leo bueno si no los leí en voz alta pero si los leo de aquí estoy leyendo por ejemplo Isabel Bojorque Rosa Martínez Lucy Cancino Martínez Teresa Girón un saludo un beso y un abrazo para todas verónica ruiz dios las bendiga nidia parra betty mix mix claudia carina ruiz villalobos yacila gancino catalina ávila isabel ayala vacila luján cóndori araceli luna ahora álvarez guadalupe cornejo silvia patricia lópez sara ferrer maribel rizo claudia carina ruiz villalobos susana gama fide gatica gracias tereza girón hasta mañana rosa maría ponce silvia patricia lópez marisela gómez corina ernestina lupita pérez edith pérez guillermina lozano maria guadalupe chaito lis feliz noche para todos mis artistas guille quesada gracias taide igles alma pacheco verónica ruiz blanca suárez gracias entonces nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye 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 Gracias.